de la tercera PSU. Sí, pues recordemos que hoy es el turno de la prueba de lenguaje. Desde Santiago Centro vamos con Fabián Collado, que nos va a contar detalles. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gonzalo Carla, la tercera en la avencida, dicen por ahí. Son cerca de 5.000 alumnos a nivel nacional que tienen que rendir durante estas dos jornadas la PSU de lenguaje y de matemáticas. Ustedes están viendo en pantalla dividida las imágenes del Colegio de República de Uruguay, que está ubicado en Tocornal, con Santa Isabel. Uno de los 15 locales en la región metropolitana, donde a partir de las 10 de la mañana van a estar comenzando la tercera versión de la PSU de lenguaje, por todo este grupo que lamentablemente se vio afectado, que no la pudo rendir en las ocasiones anteriores y que van a venir de diferentes lugares de Santiago para poder darla en definitiva. No va a haber una cuarta posibilidad, según lo que ya han dicho desde el DEMRE, por eso es que se han puesto estrictas medidas de seguridad, algunas de ellas ya conocidas en el proceso anterior, por ejemplo, los diferentes filtros que va a estar realizando Carabineros. Esta calle Tocornal, que es una calle menor, está completamente cerrada con vallas papales. Ahí va a ser uno de los primeros controles. Inmediatamente se va a solicitar el carnet de identidad a los estudiantes, también la tarjeta de identificación. Posteriormente se hace uno del segundo filtro, que es la puerta del establecimiento, la puerta de esta escuela, por ejemplo, y ya el tercero es al interior de la sala. De todas maneras se ha aclarado que, si es que hay algún inconveniente, algún hecho, algún desorden, que lo vimos en las veces anteriores, ahí primero va a intervenir el DEMRE, de no tener alguna opción de fracasar en todo este intento, ahí es cuando ya intervendría Carabineros para tratar de solventar la situación y no llegar hasta la suspensión de las pruebas de que esto no tendría vuelta atrasa porque, en definitiva, si es que algún alumno no puede rendir por diferentes características, por diferentes situaciones, la PSU de lenguaje, la de matemáticas, mañana habrá que recurrir derechamente a la admisión especial. ¿Qué es lo que pueden traer entonces los estudiantes hasta estos liceos? La hoja de inscripción, la tarjeta de identificación, entonces, el lápiz, nuevos teléfonos de celulares, tampoco botellas de agua, estas últimas las hacen botar, por lo general, antes de pasar las vallas papales, según lo que se ha comentado y estuvimos viendo, de hecho, durante las últimas fechas. La vez pasada son cerca de 65 carabineros por local que estuvieron resguardando las medidas de seguridad. Acá no se ha especificado cuántos, son más aproximados o no, pero la cifra es bastante similar, al menos lo que hemos podido ver durante esta jornada, sobre todo porque ya se encuentran las pruebas de selección universitaria, al menos al interior de este colegio de Santiago Centro, República de Uruguay.